muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor Citri AI una de las compañías más populares de inteligencia artificial va a estar haciendo su reporte de earnings es una compañía que no analizamos hace varios meses así que vamos a hacer una actualización en el día de hoy como siempre vamos a estar haciendo el análisis técnico fundamental de esta compañía desde el punto de vista fundamental vamos a estar utilizando nuestra herramienta de inversión que vemos en pantalla de Smart Investor Tool y vamos a estar echando un vistazo al crecimiento de esta compañía en los últimos años en su Income Systeme también vamos a ver los retros financieros y balance sheet para ver qué tan soluble está la compañía financieramente vamos a estar viendo el rating que dan los analistas de Wall Street y el precio objetivo que le dan esta compañía para dentro de un año vamos a estar viendo las estimaciones de crecimiento para los próximos cinco años y utilizando estas estimaciones de crecimiento vamos a calcular el fair value o valor intrínseco de la compañía utilizando los dos modelos que utilizamos en nuestro canal el modelo de load zone pressure y el crecimiento futuro y el modelo del discount flow al final del vídeo vamos a estar haciendo el análisis técnico donde le voy a estar comentando la zona de compra que tengo marcada y que no dicen los indicadores técnicos de la tendencia en mediano corto y largo plazo sin más vamos a comenzar vamos a empezar viendo cómo han cambiado las estimaciones de los analistas desde el automóvel que analizamos esta compañía y cómo estoy influyendo el fair value o valor intrínseco de la compañía podemos ver que anteriormente los analistas esperaban que la compañía generará 305 millones de ingresos en el año fiscal 2024 ya la compañía está en este año fiscal ahora se espera 307 millones no 2 millones por encima en el caso de los zone pressure antes se esperaba que generara pérdidas de 2 dólares y 3 centavos por acción ahora se espera pérdidas de 2 dólares y 14 centavos por acción en cuanto a flujo de caja vemos que antes esperaba flujo de caja negativo por 78 millones ahora se espera flujo de caja negativo por 55 millones en términos generales se espera que la compañía pierda más dinero en el un poco más de ingresos y también el flujo de caja sea un poco menos negativo de lo que se esperaba vemos que en términos generales mejoró un poco el free value que pasó desde los 18 dólares y 82 centavos hasta los 80 hasta los 19 dólares y 78 centavos en el caso de morning star no tenemos información vamos a echar un vistazo ahora algunos gráficos de la compañía para entender su negocio en primer lugar podemos ver que realmente la compañía se ve cara en comparación con sus sectores de una compañía que está en el sector de software y programación aquí tenemos muchas otras compañías que están en el mismo sector y vemos que la más cara es en este caso 7 hay con un price to sell de 10 solamente por encima tenemos a shopify con un price to sell de 10.89 en el caso de citric hay es de 10.50 estamos hablando de que en términos general la industria tiene un operaje de 3.18 de price to sell así que estamos hablando que esta compañía el price to sell es el triple de la industria y muy por encima también del sp500 que el price to sell promedio es de 2.42 algo que llama la atención también es que siendo la segunda con el price to sell más alto de su industria es la que menos creció en último reporte de ganancias apenas creció un 5.55 por ciento sus ingresos muy por detrás de todas las otras compañías del sector que reportaron cada una de ellas un incremento año tras año de más del 20 por ciento en revenue así que la compañía está cara y realmente no está creciendo un ritmo de ganancia de grado hablando de crecimiento se espera que para el próximo reporte de ganancias crezca año sobre año entre un 15 y un 23 por ciento de los ingresos y en el año FK 2024 se espera un incremento entre el 11 y el 20 por ciento de los ingresos que son números que no son malos pero realmente con la evaluación de la compañía se queda por debajo por último y algo que me preocupa bastante la compañía es como han estado diluyendo los accionistas vemos que solamente entre enero de 2021 y julio de 2023 aumentaron la cantidad de acciones circulantes desde 96 millones hasta 118 millones es decir que están diluyendo bastante los accionistas recuerden que esto también empeora mucho las evaluaciones de la compañía vamos a regresar a nuestro herramienta de inversión para seguir repasando los números de C3 AI las acciones están cotizando bastante cerca de los 30 dólares exactamente ahora mismo en los 29 dólares y 93 centavos y una pequeña caída del 1.27 por ciento vemos que su fair value tenemos como comentábamos en los 19 dólares y 78 centavos aproximadamente un 30% de fair value por debajo del precio de las acciones la capitalización del mercado de la compañía es bastante baja 3.43 billones vemos que está en su rango medio de precio de las últimas 52 semanas es una compañía más volátil que la media mercado verá de 1.53 recuerde que tomamos la volatilidad como 1 es una compañía que nos genera ganancias y tiene bastante liquidez vemos que se negocian casi 8 millones de acciones como promedio en cada sesión vamos a ver cómo ha sido la historia de crecimiento de esta compañía en los últimos 10 años en su income stem como comentábamos en su último reporte apenas creció un 5% de los ingresos vemos aquí entre el 2022 y el 2023 este incremento 5% de los ingresos cuando venía de crecimiento bastante alto en los años anteriores vemos que entre el 2019 y 2023 la compañía casi triplicó sus ingresos 2.91 veces específicamente y en este mismo periodo también los COX los costos para generar esos ingresos aumentaron 2.84 veces un poco menos que los ingresos eso es bueno ya que la compañía no tuvo que aumentar mucho los costos para generar más ingresos como parte negativa cada vez está generando más pérdidas vemos que en el 2023 se generó 268 millones de pérdidas muy superior a 192 millones que generó en el 2022 así que realmente la compañía está teniendo problemas para generar ganancias como comentábamos también la cantidad de acciones circulantes aumentando fíjense como en 2021 bien 66 millones y ya en el 2023 reportaron casi 110 millones así que prácticamente duplicaron la cantidad de acciones circulantes en apenas dos años y aparte de eso el flujo de caja negativo así que como vemos a pesar de que la compañía aumenta sus ingresos no está siendo capaz de generar ni ganancias ni flujo de caja positivo vamos a ver ahora los derechos financieros y el balance sheet para ver que tan saludable está la compañía financieramente los derechos financieros de la compañía realmente no se ven atractivos en primer lugar vemos pérdidas negativas porque no genera ganancias es verdad que tiene mucho más activos que pasivos y mucho más activos que deuda a corto plazo lo cual es positivo pero como en de ambas el price to sell de 12 muy elevado el price to book de 3.71 no se ve de todo mal pero vemos que el resto de las métricas no podemos compararlas porque la compañía no genera ganancias vemos que le ha dado un retorno a los inversionistas negativo en los últimos años y como le comentaba fue capaz de incrementar sus ingresos pero esto no se reflejó ni en flujo de caja ni en ganancias positivas si vemos el balance sheet con más detalle la compañía reportó en el último año fiscal 2023 888 millones en activos y 136 millones en pasivos lo cual nos dice que tiene mucho más activos que pasivos a corto plazo y vemos que también reportó 284 millones en cash y otros activos equivalentes solamente 2 millones en deuda a corto y largo plazo así que por el momento no hay riesgo de que se vaya a la banca rota una cosa que me llama la atención es que la compañía reportó 284 millones en cash y otros activos equivalentes y como veíamos en el income statement reportó pérdidas por 268 millones aquí tenemos la explicación de por qué ha tenido que estar sacando mucha más acción en circulación y es porque está quemando el cash bastante rápido pero como lo decía por el momento no se ve con riesgo de irse a la banca rota vamos a ver ahora el rating que le dan los analistas de Wall Street y el precio objetivo para el próximo año si les está gustando el contenido de nuestro canal no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones también pueden dejar un comentario siempre los respondo a todos también dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo y compartir este video para que le llegue a más personas como siempre en la descripción de este video les dejo el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis que estamos utilizando hoy para análisis fundamental de Smart Investor Tool en el primer link en el segundo link les dejo la opción de unirse a nuestra membresía por solamente 99 centavos de dólares al mes tenemos cursos de opciones exclusivos y también contenido un poco más avanzado para todos los miembros también les dejo el enlace a nuestras redes sociales que todos los días publicamos contenido nuevo y en el enlace también hay muchos otros videos donde analizamos más compañías de la voz de valores vamos a continuar con el análisis de C3AI al largo plazo los analistas no son muy positivos con la compañía vemos que le dan consenso de mantener y rating de 2.86 sobre 5 según la opinión de estos 14 analistas 8 tienen la opinión de mantener 1 de compra fuerte, 1 de compra, 3 de venta y 1 de venta fuerte así que vemos que no son muy positivos con el futuro de la compañía también hay que decir que a pesar de que el target price para dentro de un año es de 137 dólares fíjense la dispersión que tenemos entre los valores la parte baja 19 dólares parte media 137 parte superior 425 dólares que me quiere decir esto que realmente hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar con la acción en el próximo año así que realmente no me da mucha confianza este target price recuerde que todos estos números salen de los mismos analistas que están analizando las compañías a largo plazo también dan su opinión en el plazo de un año así que cuando veo esta dispersión realmente entre los valores mínimos, máximos y medio me dice que hay bastante incertidumbre en el próximo año vamos a ver ahora las estimaciones de crecimiento para los próximos 5 años se espera que la compañía siga aumentando sus ingresos a un ritmo promedio anual por encima del 20% en los próximos 5 años lo vemos aquí en las estimaciones de crecimiento sin embargo vemos que no se espera que en este año 2024 la compañía genere ganancias de hecho no se esperan incluso que en 2026 genere ganancias vemos todos estos años con pérdida lo que se espera que para el 2026 ya genere un flujo de caja positivo aunque vemos que también bastante inconsistente como decía esta es una compañía que claramente los analistas no ven claro como puede crecer en los próximos años además vemos aquí claramente como no se espera que genere ganancias y también el ritmo de crecimiento de los S&P Shared mucho más lento que el que venía creciendo en los años pasados vemos aquí crecimiento bastante cercano al 10% anual utilizando estos números vamos a calcular el fair value o valor intrínseco de la compañía utilizando los dos modelos de evaluación que utilizamos en nuestro canal vamos a empezar con el modelo de los S&P Shared y crecimiento futuro para los próximos 5 años los analistas vemos que están estimando un crecimiento promedio anual bastante bajo nosotros para los próximos 10 años esperamos que la compañía crezca un ritmo mucho más rápido del 16% esta es una industria de alto crecimiento aún así estamos teniendo un fair value de $16 dólares por acción lo cual es un 44% por debajo del precio de la misma en el caso del modelo del Disconca Flow estamos teniendo un fair value de $22 dólares lo cual sigue siendo un 23% por debajo del precio actual de la acción así que en términos generales por evaluaciones tenemos bastante incertidumbre y aparte de eso se ven cara las acciones en este momento vamos a ver ahora el análisis técnico de esta compañía quiero empezarle mostrando esta gráfica semanal de la compañía para que veamos lo peligroso que es invertir en una compañía cuando estamos en una burbuja fíjense como esta compañía a finales del 2020 cuando hizo su IPO llegó a cotizar en $180 dólares por acción estamos hablando que llegó a tocar luego mínimo de $10 dólares así que estamos hablando de una caída de casi el 95% así que fíjense en lo cuidadoso que tenemos que hacer cuando invertimos en compañías tan especulativas como Citrix EI hablando ahora en una gráfica diaria además viendo sus últimos movimientos luego de toda esta caída comentaba que llegó a caer más de un 95% podemos ver que tenemos una zona de acumulación que tengo marcada en verde aquí muy interesante podría ser una zona de compra estoy hablando de la zona de los $16 dólares y $50 centavos aproximadamente esta es una zona que ha servido como zona de soporte ya varias veces en el pasado la parte baja de este cap reconoce nuevamente como mínimo de 52 semanas además ya estarían por debajo de Super Value lo que nos da un poco más de colchón bajista recuerde que esta es una compañía muy especulativa además los números como vimos no son claros según los analistas los analistas no ven claro el futuro de la compañía ni a corto ni a largo plazo por el momento también hay que decir que se está posicionando por encima de todas las medias móviles lo cual nos podría marcar un movimiento técnico al cita a corto plazo pero también vemos que no tiene mucho recorrido al cita según el R6 ya que está bastante cerca por el momento no tengo realmente ningún interés en entrar en esta compañía tal vez si viene a buscar esta zona que les comentaba y veo que está encontrando soporte podría ser interesante para un trade luego de que venga a buscar las medias móviles más lentas de 50 y 200 periodos pero por el momento creo que es muy arriesgado entrar en esta compañía en este momento vamos a regresar a nuestra herramienta de inversión para configurar algunas alertas de precio y darle mis últimos apuntes sobre esta compañía voy a estar configurando una alerta de precio en la zona de los 20 dólares si pierde esta zona de los 20 dólares creo que podremos ponerla nuevamente en nuestra lista de seguimiento para ver si viene a buscar la zona que les comentaba de los 16 dólares aproximadamente donde estaría en un precio mucho más razonable y estaríamos en una zona de soporte histórico bastante importante como vimos en el video de amigos realmente C3EI es una compañía que no ha crecido a un ritmo exponencial podríamos hablar como por ejemplo ha tenido NVIDIA en los últimos reportes trimestrales es una compañía que si la comparamos con su sector está cara el crecimiento por debajo de su sector también también técnicamente no nos podemos decir que está en una zona interesante para entrar en estos momentos así que me mantendría fuera de la compañía tenemos una zona de soporte en la zona de los 16 dólares aproximadamente ya estaríamos por debajo de Sofer Value tendríamos un colchón para protegernos ante una caída ya bastante grande a esos precios podría resultar interesante pero por el momento realmente no tengo ningún interés en incorporar esta compañía al portafolio recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si les gusta el contenido de este video recuerde que se pueden suscribir al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo también pueden dejar un comentario que siempre los respondo a todos preguntando por algún análisis o algún apunte que quieren hacer también no se olviden dejar un like para apoyar nuestra comunidad y compartir este video si les resultó interesante recuerde que en la descripción de todos los videos les dejo el acceso a nuestra herramienta de impresión totalmente gratis que vemos en pantalla de MarInvestorTool pueden acceder en ese link de marinvestortool.com le dejo también en el segundo enlace el link a nuestro club de miembros solamente 99 centavos de dólares al mes tenemos contenido exclusivo para los mismos como curso de opciones contenido un poco más avanzado también les dejo un enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo y el enlace a muchos más videos donde analizamos más compañías de la OCE Valores muchas gracias y nos vemos en un próximo video